Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbueno y aquí os traigo una nueva entrega de Random Games Esa sección en la que una vez a la semana o varias o ninguna, según me dé, subo un gameplay al azar o bien de mis juegos favoritos de los últimos años O de los que vosotros me recomendáis en los comentarios con vuestras sugerencias, recordad dejar vuestro mensaje con la palabra sugerencia a dos puntos Seguida del nombre del juego que os gustaría que subiera para próximas entregas de la sección y si lo subo os saludaré en el siguiente vídeo O bien de los juegos que me envían las compañías de videojuegos que últimamente, básicamente a esta sección estoy subiendo de los últimos Y en este caso no podía ser menos, los creadores me han mandado el juego Robocraft Infinity para que pueda probarlo y compartir un vídeo con todos vosotros Si no me equivoco es exclusivo de Xbox One, está disponible en formato digital en tres ediciones Yo tengo la estándar que cuesta alrededor de unos 19,95 y como su propio nombre indica y como ya os imaginaréis el nombre va de robots y de crafteo En este juego podremos, con unos sencillos pasos, podremos crear nuestros propios robots de distintos estilos Ya sean robots de estos que caminan con piernas, aviones, vehículos con ruedas o tipo oruga como el que veis en pantalla Y usarlo para enfrentarnos en batallas multijugador por equipos de 5 contra 5 Está muy divertido, es muy simple el planteamiento del juego pero es tremendamente divertido Según vayamos ganando batallas, subiendo de nivel y realizando algunas acciones vamos a desbloquear puntos Además también cajas de botín Dentro de estas cajas de botín vienen objetos que podremos utilizar en la creación de nuestro propio vehículo Del cual os voy a poner un ejemplo a continuación Así, he jugado muy poquito el juego ya os digo Pero lo digo que es muy divertido, a mi me han divertido bastante Es tremendamente simple pero muy divertido Y ahora os voy a enseñar unos ejemplos de algunas cositas que yo he creado Vamos a terminar un vehículo que empecé ayer Porque si lo tengo que hacer todo durante el vídeo, si el vídeo se puede hacer muy largo A ver, que se crea todo muy rápido Pero bueno, he creado una base Y a esa base ahora le vamos a añadir armas y un poquito de decoración Y vamos a probarlo y posteriormente vamos a irnos al multijugador a hacer una partidita Y a ver que tal nos va, a ver si tengo suerte Crucemos los dedos y consigo ganar una partida aunque sea No es que sea un juego difícil, es como os he dicho es muy básico el control Pero bueno, aquí tenemos mi primera creación El primer robot que yo creé cuando puse el juego El cual va bastante bien Aunque no es muy estable Pero bueno, aquí tenemos mi segunda creación En este como veis ya desbloqué más armas Armas más potentes Y se las puse Es un poquito inestable Según si pillamos un bache y tal Pero es bastante potente Y por último, el vehículo que empecé a crear ayer Tenemos la base De hecho vamos a darle a editarlo, ¿vale? Y vamos a añadirle las armas De verdad que podemos empezar desde cero Podemos añadir todo lo que queramos También podemos pintarlo De hecho yo lo he pintado así un poco Minecraft Como si fuera una especie de creeper Es una especie de tanque Un tipo oruga Como veis he puesto ruedas debajo así De estas que van con la... Bueno, tipo oruga Básicamente como los tanques Entonces Vamos a ponerla en modo creación La herramienta porque tenemos en modo pintura Y modo creación, ¿vale? De hecho voy a enseñaros el... Una vez puesta la base El cubo que pongamos El cubo es blanco para empezar Pero después podemos pintarlo Como queramos Así que yo ahora Voy a añadirle un poquito de pintura Para que veáis lo fácil que es Que es pintar También tengo puesto el modo espejo Lo que hace como veis Que si por ejemplo A ver, vamos a poner el naranja Por ejemplo Si ponemos esto El del lado contrario se me pone igual Esto viene muy bien Para no tener que estar pintando De forma doble Aquí por ejemplo Quería poner esto Y ahora aquí Como si esto fuera la matrícula Blanco, ¿veis? Así queda Parece que llevemos las luces puestas Vamos a la parte de atrás Vamos a hacer más o menos lo mismo Vamos a poner Una especie de parachoques De supuesto parachoques Negro Que de hecho No sé si alante Lo he puesto negro o gris Ahora no me acuerdo Espérate Eh... Deshacer Le he dado deshacer Pero bueno, tranquilos Porque he pintado las ruedas de negro Y estoy viendo que Parece que de negro Quedan Quedan mucho mejor Así que las vamos a dejar de negro A las ruedas ¿Veis? Como tengo puesto lo del modo espejo He pintado un lado Y he pintado el otro Aunque no siempre ha funcionado Lo del modo espejo Hay que estar atento Bien Ahora Vamos a poner Lo que os he comentado Esto van a ser como intermitentes A ver, no hace falta Porque realmente es meramente Es meramente decorativo Bueno, pero yo ya sabéis Que me gustan los Pequeños Detallitos Y esta parte de aquí No la pinto verde ¿Por qué? Porque queda muy rara Al haber distintos tipos de figuras Cuadrados y triángulos No quedan del todo bien ¿Vale? Así que la parte de atrás La dejaremos verde De hecho estaba pensando incluso En pintarla En marrón ¿Vale? A ver ¿Cómo queda? Vamos a agachar un poquito Sí ¿Veis? Así queda un toque Le da un toque distinto Esto La línea de aquí Esta de aquí No la pinto Porque es que si no Queda un efecto Un poco Un poco extraño A veces Vale Ahí estamos ¿Vale? Bueno Así el vehículo Simplemente se movería Hacia delante Y hacia detrás No podríamos disparar Ni hacer nada Entonces ahora Vamos a cambiar La herramienta Modo creación Y vamos a ver Los distintos objetos Que tenemos Hay muchos objetos ¿Vale? Como veis Muchos de ellos Hay que desbloquearlos O incluso comprarlos Con el dinerito Que ganamos Ganando partidas Que son esos puntitos De pirámide verde ¿No? Entonces lo que voy a hacer ahora Va a ser cambiar el filtro Y mostraros solo Lo que yo tengo desbloqueado Tenemos cuadrados Triángulos Bueno Tenemos todo tipo de figuras Como veis Cubos Ahora en movimiento Podríamos ponerle Rodas al vehículo Podríamos ponerle La oruga Que es lo que yo le he puesto Podríamos hacer un robot Que ande sobre sus propias piernas Rodo Star Wars Podemos ponerle propulsores Que de hecho Le quiero poner propulsores Pero antes Permitirme que le ponga Armas Armas Podemos ponerle un montón Y vamos desbloqueando Hay distintos tipos de armas Tenemos objetos Perdón Hay distintos tipos de objetos ¿Vale? Tenemos los objetos normales Los superiores Los épicos Los legendarios Y en este caso Tengo aquí un arma de plasma Que desbloqueé en la caja de botín Que vamos a ver Si puedo poner A ver un momentito ¿Por qué? Porque como tengo puesto El modo espejo Ahí está Está puesta ya ¿No? Lo que pasa es que Se me ha puesto de un color ¿No? Si no me equivoco Voy a ver si puedo Perdón Si puedo pintarla Vale La podría poner negra Pero es que negra Me parece un poco Fea Verde No sé yo Y quizás Marrón Pegue más Vale Claro Se ha puesto marrón Porque tenía esto Puesto marrón antes Bueno Entonces Ahora ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? Vale Vamos a hacer otra cosita Vamos a quitar la pintura Vamos a poner Más armas Armas De estas Un poquito más Sencillas ¿Vale? A ver Si puedo Es que no sé Si voy a poder Poner tres Vale Creo que sí que voy a poder Poner tres ¿Veis? Lo que pasa es que Se me ponen las armas De color marrón Y es que No me molan Vamos a poner las blancas A ver si puedo poner las blancas ¿Vale? Obviamente Claro que voy a poder Vale Las prefiero blancas Vale Sí Así me mola más Entonces 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 ¿Qué más? Tenemos tres armas Ya por aquí Vamos a poner En modo creativo Otra vez El control es muy sencillo ¿Vale? Simplemente hay que pillarle El rollito Si quisiéramos Que fuera un helicóptero Por ejemplo Teníamos que ponerle Una hélice Pero yo quiero ponerle Propulsores Lo que pasa Es que no sé Si ponerle los propulsores Para que tenga Más velocidad de empuje O para que planee Un poquito Entonces A ver Voy a acercarme un poquito Es que la cámara Hay que acostumbrarse Subir, bajar ¿Veis? Subir, bajar Vale Yo supongo Que esto tiene que ir así No sé si ponerlo Aquí abajo O aquí arriba Aquí abajo A ver Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Le he puesto tres ¿Vale? Lo que pasa Es que si no tengo puesto El modo espejo La lioparda No pasa nada Porque tal como ponemos ¿Veis? Podemos borrar Y no pasa nada Ahora ponemos El modo espejo Como tendría que haber hecho Desde el principio Y vamos a poner A ver Que quiero que quede Perfecto Ahí está Vale Pues no No lo he puesto bien Chicos No lo he puesto bien Ahora sí Chicos Ahora sí Como quería ¿Veis? Esos van a ser propulsores Que nos van a dar Un pequeño impulsillo Vale Tenemos los propulsores Tenemos las Las tres armas principales Y el arma secundaria Y ahora ¿Qué más podemos ponerle? A ver Bueno Podemos ponerle algo Que es meramente Estético A ver Voy a quitar el modo Espejo Vamos a bajar Esto es meramente estético ¿Vale? No tiene realmente Ninguna utilidad Pero queda chulo Parece Puede quedar guay Ahí está Como si fuera el conductor Del vehículo ¿Y qué más? ¿Qué más le podemos poner? Yo creo que ahora mismo Realmente Ya está Hay otro objeto Que realmente No sé lo que es Por cierto Es que no os lo he dicho Cuando ponemos un objeto El objeto tiene ahí Una cosa de estas de Vale Tiene un objeto Tiene CPU Tiene consumo de CPU El CPU Cuando llegamos al máximo Ya no podemos poner Más objetos Obviamente Por lo tanto Tenemos que ir controlando El tema de la CPU Como veis Hay objetos Que tienen mayor consumo de CPU Y hay otros que tienen menos A función de Mayor consumo de CPU Pues Obviamente Menos cosas podremos poner Queda claro ¿No? Y bueno A ver Por cierto Voy a probar algo Porque en objetos decorativos Veis que hay banderitas Lo que pasa es que Creo que no puedo comprarlas Porque no tengo Los puntos que me piden Los puntos que me piden Son los de CC Y de CC no tengo Y estos no sé Cómo se consiguen Pero bueno Ya está aquí el vehículo ¿Vale? Vamos a probar Qué tal funciona Para ello Vamos a ir a probar Robot Antes de irnos al online Porque imaginaos Que hacemos un vehículo Y no funciona bien Pues bueno Así podemos asegurarnos Aquí estamos Que es una especie De base de pruebas Ahí está mi Super vehículo Tenemos dos tipos de armas Podemos cambiar Entre ellas Con la cruceta A ver A ver qué tal va esto Madre mía Chaval Cómo tiembla el mando Vale De momento parece que va Bastante bien Voy a ver Cómo sube Subidas Veis que tiene Como una pequeña propulsión Y es cuando pillamos Un salto Por ejemplo Los propulsores Bueno Si nos pasa esto Siempre podemos tocar El botón El botón X Para que nos establezca rectos Y bueno Vamos a probar Qué tal va el vehículo Vamos a volver A inicio Perdón Que se me traba la lengua Últimamente mucho No sé qué pasa Y vamos a echar una partidita online A ver si con un poco de suerte Consigo Una victoria ¿Creéis que ganaré? ¿Creéis que no? Vamos a probarlo He ganado He jugado Tres partidas Creo Cuatro Y he ganado la mitad Muchas veces No depende de ti Depende de Iris ¿No? Entonces Lo elegimos Podemos editar robot Podemos probar robot Podemos ir a entrenamiento Combat a muerte Que va a ser lo que yo voy a hacer Básicamente ¿Vale? Como puede tardar un ratito En buscar Vamos a ver si buscar rápido Y si no editaré Y pondremos directamente El combate Por fin Partida encontrada Chicos Vamos a ver si al tercer intento Pensar una partida decente Porque he visto que este juego Tiene un gran problema ¿Cuál es ese gran problema? Que el juego Te mete Vehículos Terrestres Contra vehículos aéreos Y es súper Súper injusto Los vehículos aéreos Tienen una ventaja increíble Se tiran todo el rato Volando a 50 metros Y desde lo alto Te disparan Y te revientan Y rompe totalmente El sistema de juego Y espero que esto lo corrijan Mediante actualización Proximamente Porque si no No tienen ninguna gracia A mi personalmente Si me tengo que hacer Un vehículo aéreo Para poder jugar y ganar No me parece correcto Sintiéndolo mucho Vamos a ver Si A ver que suerte Corremos en este juego Si por lo menos Tuviera compensado Y a lo mejor En tu equipo Hubiera 3 vehículos aéreo Y en el contrario Lo mismo Pero es que me ha llegado a pasar Jugar 5 vehículos Coches No terrestres Contra 5 vehículos Aéreos Y es que rompe el juego Totalmente Es decir Es que no tiene sentido Ni pies ni cabeza Y no sé por qué Esto no lo han pensado antes Mira 1, 2 3 4 Y un vehículo aéreo Vale Vamos bien Vamos a ver ahora Si va un poquito mejor Que antes Porque las 3 primeras partidas He ganado 2 Pero no me ha gustado Como ha quedado Sinceramente Que chulo el vehículo Ese que va adelante Por cierto Esto es un duelo por equipos 5 contra 5 El primero que llegue A las 25 eliminaciones Gana Vale Venga hombre Venga Va con el vehículo base Ese es un vehículo base ¿Sabéis? De esos que te ponen el juego Por si quieres Si no quieres construir Pues te pones eso Venga hombre Venga carga Es que el arma que llevo Tarda tanto en cargar En serio Ahí está Gracias chicos Me habéis salvado del trasero Voy a regenerar el vehículo Con el botón X Que poquito a poquito Si lo vas tocando Se va regenerando Porque es que Se lo destrozan Y luego Ahí estoy A tupe de paulino muerto Vale He ayudado al equipo He hecho bastante daño Vamos Vamos Revienta Madre mía Pero como tienes tanto escudo Tío Según la parte Donde apuntemos Vamos a destrozar ¿Veis? Por ejemplo Si le rompo las armas Que es lo primero Que tendría que haber hecho Y no puede defenderse Madre mía Como revienta Mira Si le rompo las ruedas Por ejemplo No va a poder escaparse Ahí estamos Hombre Poco a poco He jugado muy pocas partidas Vale Voy a cambiar De arma ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Capelucita roja Ven aquí Madre mía Chaval Me están disparando Por delante Tío Madre mía Como se notaba ¿Veis? Estas partidas Ya están más igualadas ¿Por qué? Porque son vehículos terrestres Entonces No hay O sea Está equilibrado Puede ser uno mejor jugando O peor Pero si vas con partidas En las que va gente En las que hay gente Que va todo el rato volando Toma Tu casa Vamos Vamos Bueno Hablando de Hablando de Peliclos aéreos Ahí tenemos uno Venga Venga Toma Recárgate arma Recárgate Tranquilidad Tenemos el escudo al 100% Vamos a esperar Vamos a esperar Que me chocas tío Vale Alma recargada También Hay que apuntar Lo mejor que podamos Venga Revienta Madre mía Tío Vale Tío Le pongo Revienta Vamos a esperarnos Aquí escondiditos Que se le carguen Las armas Que si no Van a darnos Al pelo Mirad como huyen Mirad como huyen Despavoridos Como huyen Despavoridos Con el rabo Entre las piernas Ven aquí Paquete Uy Has vertido Tony Que te va a dar Un poquito De amor Si, si Lo que tu quieras Papo Ven aquí Ven aquí Los capes Vale Esto es lo más injusto Que te respamean Con el escudo Y no puedes hacerles nada Vale Vaya La gaza me ha pegado Este tío Vale Bien Vamos bien Voy a poner el otro arma Para que se recargue Ven aquí Que tengo un regalito Para ti Como lo he reventado Es muy divertido Chicos El juego es muy sencillo Muy, muy, muy sencillo Pero es muy divertido A este le tengo yo La manía Siempre escapa Siempre huye El pavo No sé por qué Debe ser noob Bueno Yo también soy Super mega noob Así que tampoco puedo Vale Cambiamos a la armatocha Ven aquí No huyas Que no te va a servir De nada Ya verás Cuando recargue la armatocha Vas a flipar Compeón Como es tan rápido Tío Como es tan rápido Ese vehículo Madre mía Lo ha hecho muy ligero Sabéis Lo ha hecho muy ligero De forma Que es súper Súper rápido A ver Recárgate arma Recárgate Recárgate Siento No tener mejor Forma de comentar Estos juegos Multijugador Pero de verdad Me cuesta mucho Comentarlos bien Vale Vamos a Cargar un poquito Más el escudo Míralo Míralo Como el tío Venga Otro más Que cae Creo que estoy En segunda posición Ahora mismo Le estamos dando Una palicilla Bastante Grande 17 a 4 Tío Basta que diga esto Para que me den mi merecido Ahí estamos Gracias Vamos chicos Vamos Estoy cargando Vale Madre mía Chaval Vámonos Cúrate Tony Escudo el 64% Y no tengo la armatocha No tengo la armatocha Regénérate Armatocha Regénérate Pero por qué no te rega Es que Claro Es que no la tengo Tiene que regenerarse No se regenera Tío No se regenera Vamos No Qué pena Tío Creo que es la primera vez Que muero Me han cubierto Muy bien mis compañeros Todo hay que decirlo Quedan cuatro bajas Y ganamos Chicos Cuatro bajas Y ganamos Le he dicho Cómo se nota Que no hay vehículos aéreos Se nota Una barbaridad Que la partida Está equilibrada Porque bueno Equilibrada Está en la esmaciada Pero porque ya son dos paquetes Vale Eso no es culpa nuestra Todos tenemos aquí Las mismas ventajas Y no lo mato Y no lo mato Tío Le ha faltado un centímetro Vale El armatocha El armatocha Mi querida armatocha Tarda en cargar Pero no veas Cómo revienta A ver A Vestruz Ven aquí A Vestruz Que te voy a dar Para el pelo Ey Que me estrellas Tío Que me chocas Mira el tío ese Cómo sube por ahí Quedan cuatro bajas Venga A tu casa Hay que irse de aquí Pero ya Hay que irse de aquí Pero ya Que así regeneran Ves que os he dicho Respamean ahí Y cuando respamean Tienen un escudo Durante unos segundos Y son invulnerables Cosa que no lo entiendo Si ellos son invulnerables No deberían de poder hacerte daño ¿Vale? Porque no es justo Yo entiendo que pueda venir gente aquí a campear Para matar a los que respamean Pero No entiendo Eso del escudo En estos juegos Cuando respameas Yo no lo entiendo Si tienes escudo Me parece bien Pero que tú no puedas matar A los que no tienen escudo Porque es que si no Estamos en las mismas Poquito a poquito Han Han remontado ¿Eh? Venga A tu casa Quedan dos bajas ¿Eh? Mira, mira, mira ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven aquí Ven aquí No huyas Pesadilla con huir Macho Sé que lo estoy reventando Y que intentan huir Última baja Sí señor Primero de la partida Nada mal Bueno No, primero no Primero el otro Con diez bajas Perdonadme Como estaba en verde Bueno, no está mal Al seis, cuatro Ocho Ocho asistencias El que más asistencias ha hecho de la partida Amigos míos 21.000 de daño Bueno, vamos a darle a salir de la batalla A ver nuestra recompensa Y con esto yo creo que habéis visto un poquito de qué va el juego ¿No? Creas tu propio robot Y te vas al multijugador A jugar en batallas por equipos También hay más modos Pero os he enseñado el típico El duelo por equipos de toda la vida Que todos conocéis Es muy divertido Pica mucho Y sobre todo Cuando desbloqueamos cajas de botín Ahora no creo que me den ninguna Obviamente porque no he subido todavía de nivel Pero Vamos a ver Cuando subimos de nivel O ganamos determinadas partidas Sí que nos dan cajas Y con eso como os he comentado Desbloqueamos recompensas Y eso mola porque Claro, vas a ir mejorando el robot cada vez más Vos haciendo robots nuevos Y bueno Esto es Robocraft Infinity Espero que os haya gustado Ya me diréis en los comentarios que os ha parecido Y recordad que en principio Si no me equivoco Al menos es exclusivo de consola De Xbox Creo que no está disponible Ni para más consolas Ni para PC De momento al menos No sé si está incluido en el Game Pass No estoy seguro Hay tres ediciones Como os he comentado Y la estándar La que yo tengo La básica Cuesta 19 con algo Está bastante bien Y creo que es bastante divertido Decidme que os ha parecido en los comentarios Si os ha gustado Podéis apoyar Puntúanme a me gusta Suscribiros Si no lo estáis Preguntas, dudas, sugerencias Os invito a que dejéis vuestro mensaje Gracias por verme Gracias a los creadores del juego Por mandarme un código Para que pueda probarlo Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo No os lo perdáis Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo